Y ya luego, de pronto, a la chica hasta que te digo que tiene muchos gatos, Plaqueta, Tamara de Anda, ¿la conoces o no? La he escuchado. Sí, 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 Plaqueta, le dije, oye, ¿qué onda? Tengo esto, te lo mando y me ayudas a hacer una historia en tu Instagram. Era la única influencer que conocí en ese momento y Tamara, que es súper buen pedo, me dijo, sí, sí, sí. Entonces le mandé el mapa, lo publicó y ya de ahí, o sea, Chilango nos contactó, Shark Tank, empezamos a vender, papá, papá, papá. Tenemos una bitácora de museos de la Ciudad de México, a mí me gusta mucho la Ciudad de México. Es hermosa. Tengo aquí todas las líneas del metro. Las líneas del metro, por favor, la conozco perfecto. Primero salió ese mapa de municipios, luego hice este, que es el que te voy a regalar y que espero que la próxima vez que venga a tu casa esté enmarcado y rascado. Va a ser así, va a ser así, sabes que valoro mucho este tipo de cosas. Este es el mapa rascable del mundo, obviamente. Bueno, aplauso y quiero agradecer.